Tenemos un objetivo, como veis tengo 100 niveles del Brawl Pass, que en realidad deberían de ser 101, pero sin querer abrí el primer nivel, no fue sin querer, fue adre... Bueno, y los puntos... ¡Bueno! He abierto algo del Brawl, solo el primer nivel, no me juzgues. Entonces, aquí en total hay 24 Star Drops, si no me equivoco, y él en su cuenta tiene otros 24 Star Drops. Entonces, aparte de abrir todo el pase, que evidentemente lo voy a hacer y que tengo unas ganas brutales porque me quiero ochetar la cuenta, vamos a comparar qué tan buenos son sus Star Drops con los míos. Y el primer Star Drop lo va a abrir Baby, ¿no? Baby. Necesito a Chester, ¿vale? Entérate. Ánimo, ¿eh? Ánimo, Baby. Ah, es que como Baby es verde, por eso ha dado tanto verde. Claro, claro, chicos, tiene mucho sentido. Vale, yo le he dicho a Samu y le he apostado que me van a... Pin de Mortis. Bueno, yo le he apostado a Samu que si salen dos legendarios... Que habíamos dicho. Supercell, me como tu pe... Quiero a Chester. Si te sale un Brawler, me voy fuerte, ¿eh? No te puedo... No puede ser. Frank Avercicola, el peor Brawler. Bueno, el peor Brawler es Hank. Se define bien, ¿eh? Pero ese skin... Que cosa más fea, brother. Yo le había dicho que iban a salirme dos legendarios en toda la apertura y él me ha dicho que también a él. Entonces, ¿qué pasaba si yo ganaba y qué pasaba si tú ganabas? Por cierto, pues abrir eso. Eh... Si tú ganas, te compro a Meg. Ah, me compro... Es que hay una oferta aquí de 12 euros de Meg que no la tengo y es una oferta muy mala. En plan, ¿quién me iba a pagar 12 euros? Pero claro, si me los paga él y con código Benihu, pues bien. Si te sale legendaria, no te la compro. Ha pasado de superespecial a legendaria. ¿Cómo se nota que me tiene comprado este juego, eh? Qué barbaridad. Vale. No estás mal, ¿eh? Lo que te está saliendo. No está nada... Oye, en Brawl Stars, si voy a darme 80.000 puntos de fuerza, podrían darme un poco de oro, ¿no? Teniendo en cuenta que somos españoles. Estás pobre. Abre. Viene Baby. Ah, viene Baby. A ver, Baby. Baby, hoy sí que me puse para ti. Ay, es que cómo te gusta el verde. Verde, verde, que te quiero ver. Cómo te gusta el verde. ¿Quieres abrir tú uno, Lucía, ya que estás? O sea, ya que Baby abre uno, tú puedes abrir otro. Que sepáis que Lucía es la mano mágica. Es la mano de la suerte. O sea, a Lucía creo que es la persona que más he visto que le tocan cosas en toda mi vida, eh. Estáis siendo un poco gafes los dos, eh, que lo sepáis. A ver. A ver, tú te has abierto. Bueno, ni el toque mágico. Que voy a quitar. No sé por qué noto cierta tensión entre estos dos. Es que ya hemos hecho pecho juntos. Eso une mucho a las amistades. Mira, me va a tocar Mítico, ¿vale? Épico. Vale. Y me va a tocar un pin de Pam. ¿Un pin de Pam? ¡Guau! Al menos que me dieran oro, ¿no? Increíble. Vale. Oye, que de verdad me va a chetar esto mucho la cueta. Vale, Baby, ¿quieres abrir uno? Ah, sí, por favor. ¿Se viene? ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh! ¡Chocala, guapo! No puede ser, si te sale un poder de aquí me voy. Si me sale un Baby, te quito la cadena al dormir. ¡Guau! Creo que es el peor spray que... Mentira. Es un pie. Sí, cara, pie, te voy a llamar a ti. ¿Es un pie porque me huelen mal los pies? ¿Puede ser? Puede ser. ¿Te toca a ti? Samu, por Dios. ¡Samu, por Dios! ¿Cómo se puede tener tan mala suerte, brother? Eh, créditos. ¿Quién besa mejor de los tres? Baby. Baby. ¿Qué es un gatito incomodales? No puedes hacer eso, no puedes hacer eso. Que van a hacer un fanfic luego. Vale, amigos. Ahora la abro yo, ¿eh? ¡No te lo pierdas! ¡No parpades que te lo pierdes! Bueno, es en honor a Baby, es que me ha pasado y me ha pasado un poco de ese verde. ¡Diez creditazos! ¡Diez creditazos para Chester, eh! ¡Ojo! ¿Me puedo desbloquear un brawler? Vale, abre toda esta caja, Samu. Venga, la abro. La abro con... ¡Te voy a echar de casa! ¡Ya se acabó, Samu! ¡Te voy a echar de casa, tío! ¡Diez crédito! ¡Cincuenta monedas de oro! ¡Te voy a echar de casa, qué locura! Vale, eh... ¡Uy, qué rico pan! ¡Uy, qué rico pan! ¡Un montón, eh! ¡Ostras! Me pillo... A ver, me pega jugar... ¡Bel no, tío! ¡Bel no, por favor! Vale, vale. Eh... ¿Lola? No. Vale, Bonnie. ¡Pam! 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 ¡Al pam, pam! Vale, pam. Y nos va a salir hoy Pam Playera. Si te sale Pam Playera... Me quito la playera. Vale. Le toca a Baby abrir, por cierto. O a Lucía. A Lucía. A ver, Lucía, dedito mágico. Solo funciona en tu cuenta, ¿no? Lo han parcheado, ¿no? Solo desde el iPhone. Solo desde el iPhone en tu cuenta y... Cuando a mí no me ha salido nada en un mes. Vale. Samu no va a ser tu... No, no, no. Abre, ábrete. Mira, mira, mira. Como digo, Benihu... ¡En la tita de Blackstacks! Blackstacks... ¡Eh! ¡Épico! ¡Eh, eh! Le llora un poco a Super... ¡Eh, eh! Créditos. Bueno, mira. Oro está bien, ¿eh? Que el oro escasea. Vale. Podrían dar más oro. Sí. Tiene que salir un legendario más para que yo gane... No cuenta el que te regalan. No, no, no. No cuenta el que te regalan. ¿Te regalan el paso? No te creo. ¡No te creo! No puede ser. No, no, no. Samu, como me des a... Chester... ¿Dos a la vez? ¿Dos a la vez? ¿Dos a la vez? Venga, una, dos y tres. Nita, no. Nita. Nita delfinita. A ver, está guapísima Nita delfinita. Samnita ballenita. Samnita ballenita, sinceramente, me hace feliz. Nita delfinita. Me ha salido Frankestein, Nita ballenita, pero me han salido dos legendarios. De momento me gano una pizza, ¿no? Ah, no, el brawler que digo, ostras. Ah, es que hemos dicho que si a los dos nos salían dos legendarios, nos comíamos una pizza. Te toca. No, vamos a... Toma. Sí. ¿Ah, sí, les pedí pizza? Esta... No puede ser. Bueno, una epic, una... Ahí está el gatito ahí arriba, no lo había visto. ¡No te puedo creer! Bueno, es... Pero es una epic, bro. Es una pedazo de basura. Ay, mira, tengo el gatito ahí. Tengo el gatito ahí. ¿Cuál es la foto del gatito? Esa. No me puedo creer que lleva ahí todo el rato el gatito. No, en verdad lo voy a dejar que nos está dando suerte, eh. Lo voy a dejar. Esa el gatito la suerte. Oye, bien, Samu. Bien, bien, bien. Mira que estabas dando mondongo. A ver, baby, te toca. Ya tienes... Cúprate algo, cúprate algo. A ver. Abrir la tienda. Ya te la vas a comprar. T. T. Eh... Angelo, lo tienes con aquí. Oh, pero es que creo que las skins de Angelo dan pena. Ah, ya las tienes, las dos. Es que da pena. Wow. Eh... Esquick. Oh... Pero... Espera. A ver, este es de TryHard, este no. Este me encanta, me hace especialmente feliz. Y este es muy tierno. Pero este vas a tener que comprarlo tú. Porque tú estás haciendo roa, tú todo skin rosas y yo soy el nerd. No. Tú eres... Tú eres... Yo soy... Compro quick escolar. Era amarillo frente. Quick escolar te define también. Me define bastante, ¿no? Pero me gusta más el nerd. Sí. Como... Es que el nerd es god. Es que cuesta 5.000 porque esta gente sabe lo que se hace. El nerd es god. Bien. Oye, está yendo muy bien, ¿eh? Mi brawl pass. Welcome to Brawl Stars. Vale. ¿A quién le toca esta? A Baby, ¿no? Ah, bueno, sí, a Baby. Ah. ¡Uh! ¡Con la lengua, Baby! ¡Uh! Bueno, Baby. Es que... Es que es azul y verde, Baby. Entonces, claro. Vale, Lucía, ¿quieres abrir uno? Hola, mi queridísimo Benny. Soy fan tuyo desde el 2018, pero nunca había tenido la oportunidad de decir... Lucía del color verde. Un besito, Gio. Muchas gracias por seguirme desde hace tanto tiempo. Te quiero. Te quiero, mi rey. Vale. Te toca a ti, te toca a ti. Me toca a mí, ¿no? O sea, puedo abrir yo mi base, ¿no? Me lo permitís. Te permitimos, te permitimos. No sabía yo que aquí tenía que pedir permiso en mi casa. Eh... Oye, están saliendo muy buenos como las arque... Wow. León. León. No vamos a decir lo que nos hace León cuando jugamos competitivo, ¿eh? ¿A quién le toca? ¿A Samu? Ya, esto tenía que ser normalita. Ay, vale, vale, vale. Esto tenía que ser normalita. Vale. Cuando salga el legendario me gimes. ¿Vale? Vale. Vale. Lucía, hasta un momento. Lucía, márcatela. Pero no en propia, Lucía. Pero no en propia, Lucía, mi amor. Vale. Oh, cuánto agrado aquí, ¿no? Qué rico. Los niveles que vas a subir. Vale. Wow, Lucía, mi amor. Mi amor. Lucía se está guardando la suerte. Mi amor, cambia de mano. Se está guardando la suerte. Se la está guardando, se la está guardando. Porque ya solo queda un poco. O sea, oye, chula la skin, ¿eh? Hay que decir. Wow, la última es la skin. Chula, la verdad es que está guapo. Eh, ¿quién va? Tú, ¿no? No, no, no. ¿Yo? Sí, sí. Ay, qué nervios. ¡Bum! Por esta nariz de tucán. ¡Guau! Qué delicatese en la crema de la... Ay, solo queda uno, chicas. Pues, te pertenece. ¿Sí? Hombre. Lo tiene que abrir Baby, obviamente, ¿no? No, Baby dice que no. Baby, lo tienes que abrir tú. Baby, no te ha salido nada. Bueno, tú has salido un mítico, ¿no? Bueno, sí, es legendario. ¡Ah, es legendario, sí! Baby, Baby. Shark, du, 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 du. ¿Qué viene? ¿Personaje? ¡Guau! ¡Guasa! ¡Guau! ¡Samu! O sea, ha sido brutal. Tres skins y una hipercarga. Ha sido brutal. O sea, me ha salido todo. O sea, me falta salirme de casa. O sea... O sea... Bueno, es que lo... No te lo puedes equipar, pero está bien. Es que lo voy a subir al once, pero... ¡17.000 de oro! ¡Uh! ¡Uh! Vale. ¡Ay, Samu! Ahora me gimes. Cuenta de Samuel. Samuel que, por cierto, vive y sobrevive solo para tener más copas que yo. O sea, si Samuel una noche se acuesta sin menos copas que yo, no se acuesta. Me supera y luego se acuesta. Bien. En la cama. A dormir. Ah, vale. Pásate. Hay un problema. Y es que... Yo tengo... Mucho. Ya, pero solo abrimos el pase. Esos cuatro de ahí... Vale, esas no cuentan. Y de hecho el primero... El primero debería contar. Debería contar. Debería contar. Empieza Lucía, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿El trío de Samu, Baby y Lucía o el de Mosqueteras? ¿Empieza Lucía? Sí, ha empezado Lucía. Que va a empezar fuerte. ¡Uh! Sí. Eso se podía hacer. Oye, XP doble. Sí, si le das con los cinco dedos... Dale, dale... Mira, Samu. Es que quiero ser un hombre justo. Te voy a dar un legendario, ¿vale? Vale. Ajá. Increíble. Sabí eso. Pero no en la primera. No voy a ser tan fácil. Obviamente, obviamente. Tu pase está un poco más duro que el mío. ¿Sabes por qué? Porque tienes más copas que yo. ¿Va Baby o Baby se ha ido? Ay, Baby se ha ido a dormir. Claro, es que tienen que hacer eso. Abre otra que te ha salido un poco muy mala. Ha sido muy mala. Cara con lengua de pobre. No te puedo creer. Abrí ustedes por... ¡Me vas a pagar los 12 euros de mes! Porque siempre que vengo a verte pierdo dinero. Sí, sí, sí. Es una barbaridad, ¿eh? Lucía, por favor, dame tu suerte. Lucía, por favor, dame tu suerte. Pero, Lucía, usa la otra mano. La buena, la buena. Es la buena, es la buena, es la buena. Es la buena. ¡Ah! Es la buena, es la buena. Lucía, se confía, se confía, Lucía. ¿Cómo es? Bueno, está bien, un épico, un épico. Oye, es esa mano, ¿eh? ¿Lo comprobamos otra vez? Hágale. Las manos... Bueno, es mejor que la otra mano. Es mejor, es mejor, es mejor. Vale, vas tú. Dale, dale, dale. Sí, yo, sí, de verdad. Mira, pero te voy a abrir el 17 por molestar. Vale. Cuando salga legendario y me gimes. Vale. Bien, te toca. Tío, que llevamos la mitad. ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! ¡Qué malas, chaval! No puede ser. Lucía. Ojo. Súper especial. Es que, escucha, abrir con los cinco dedos está mal, porque pierdes todo el hype. Por favor, una legendaria, por favor. Este brother no ha usado el código Menejo en su vida. ¿Te confía? Sí. Confía. ¿Eh? ¿Eh? Piper rosa. ¡Oh, qué cosa más inútil! Tuvimos una conversación y es que Lucía no sabía ni siquiera que Piper default era azul, porque yo tenía esta skin que no vale para nada y me decía, pero no era siempre Piper rosa. Algo es algo. Dadle alguno. Dale tú, dale tú. Traqueta ha tocado algo. Mira, toca. No, es que lo has hecho mal. Mira, 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 mira. Odigo. Feliz. U. En. Brawl. Está. Bastante F. Bastante mal. Te toca. Ojo. Oh, hay que hacer ojo, ojo, boca. Vale. Tío, por favor. Ahora sí, se viene la mejor. Qué pedazo de basura le pasa. Mira, mira, chicos, chicos. Esto es algo así, ¿vale? Ojo aquí. Ojo allá. Sonrisa pa' ti. Provechito pa' acá. Como no salga una legendaria voy a chillar fuerte. Es como que encima tú... ¿Miniatura? Bueno, no está mal, ¿eh? 500 XP doble para que tenéis más cajas y que no te toque nada. Tengo 70.000 de eso. Qué brigao. Va, un, po... Tío, no puede ser ni una. Quedan cinco o seis. Dale, dale, dale. Mira. Uno, dos, tres. Anda. Borra te la cuenta. No utilizo tu código jamás si no sale una legendaria antes de la legendaria. No, es que no has usado mi código en tu vida pa' que te salga esto, ¿eh? Qué fuerte me parece. No le ha salido ni dos épicos, yo creo, ¿eh? Mira, este es legendario. Este es... Bueno, épico. Vamos a tener que abrir los cuadros extra porque esto está siendo desigualdad de condiciones totales. O sea, vaya pedazo de basura de brawler. A menos de que ahora te salga lo mejor del universo. ¿Lucía? No, Luis. Chabuala, sí, no. La legendaria. Eh, te va a salir un legendario, ¿sabes? ¿Qué quieres? Di qué quieres. Espérate, un brawler me vale como dos skins. El verdadero borra las cuentas. Me va a salir león. ¿Cuál quieres? León. No tienes a león que pringaba. No te salga ni de... León o el... Te va a salir el salchichón. El dow. Te va a salir el salchichón. Hágale. No, escucha, te va a salir gadget de... El primo. Eh, o la hipercarga del... O sea, hipercarga del primo. Cordelius. Que no lo usas nunca. Cordelius. El primo is here. For pain and for glory. Lola. ¿De Lola? Villana intergaláctica. O sea, vamos, abre los otros cuatro. O sea, ha sido tan malo tu backopening que te voy a dar otros cuatro de ventaja. Oh, oh, oh. No, Luis. Todos a la vez. Venga, bueno. Una, dos, tres. Es que no puede ser. Ojo. Ay, Dios, ni una legendaria. No te puedo creer que no haya una legendaria. Si me sale legendaria. Samu, ¿cuál es el pin de la tarjeta para comprarme a Mej? Uno, 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 uno. ¿En serio? Dos, tres, cuatro. Puede ser lo peor. Por lo menos seguid a Samu después de esto, porque literalmente os representa en la vida, ¿eh? Un poco. ¿Cómo? Espérate, ¿cómo me voy a hablar? ¿Has cumplido? ¡Has cumplido, Samu! Buah, tengo dos nuevos brawlers. Estás hundido. Te voy a superar de copas. Y encima legendaria. Te voy a superar de copas en dos minutos. Adiós.